Viejo Verde, Músicos al Natural, una latita musical. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Pitorino, soy músico de rock alternativo, músico independiente, radicado en Córdoba. Con respecto a cuál fue mi primer contacto consciente con la naturaleza, yo creo que, por lo que tengo recuerdo, son algunos encuentros familiares aquí en Estancia Vieja, que está cerca de Carlos Paz, está como a unos 15 kilómetros de Carlos Paz. Ahí nos reuníamos con toda mi familia, desde mis abuelos y todos los que venimos para abajo, y bueno, compartíamos fin de semana, a veces semanas enteras ahí en el río, y bueno, nada, en contacto mucho con la naturaleza, con las sierras, pasábamos muy lindos momentos en familia y en contacto con la naturaleza. También, por otro lado, disfruté mucho mi infancia, más que nada en general Roca Río Negro, que tiene otro tipo de geografía, otra fauna y otra flora, es un poco más árido, no hay tantas, no hay sierras, digamos, hay bardas, es otro tipo de montaña. La verdad que tengo lindos recuerdos, ya que ahí vivía en un barrio bastante alejado del centro, digamos, y bueno, uno podía salir, dar vueltas, encontrarse algún bicho, esas cosas me gustaban a mí. Solía andar bastante solo, con mi hermano, recorriendo algunos lugares de las bardas, o del mismo barrio, ya que había muchos terrenos baldíos en la zona. Músicos al natural, una gatita musical. Me considero una persona responsable con el medio ambiente, pero sé que me falta muchísimo por cambiar. Nunca tuve, creo, una actitud agresiva para con el medio ambiente, en todo caso fue por desconocimiento, pero aún así siempre lo he cuidado, por lo menos en mi familia siempre se pensó un poco en el tema, ¿no? Y bueno, yo también siempre fui bastante observador de algunas cuestiones, con el tema del medio ambiente y estas cuestiones, ¿no? Pero yo me siento parte de este sistema, digamos, ¿no? Entonces es una gran contradicción, digamos, debería cambiar infinidades de cosas, digamos, como para considerarme una persona responsable con el medio ambiente, incluso quizás tener una actitud de mayor participación política, ¿no? En lo que refiere a cuestiones con el medio ambiente, ¿no? Y mi opinión con el tema del reciclado y la separación de residuos, me parece que está bueno que se haga, digamos, son como pequeños gestos. Lo que sí me parece que por ahí se, bueno, es como lo entiendo humildemente yo, ¿no? Siento que se corre un poco el foco de dónde está el problema. La verdad es que veo tanta contaminación y por ahí hechas por grandes industrias o por sistemas de consumo, ¿no? Que están más agresivos que nunca, y que me parece como una actitud casi invisible, digamos, frente al problema, ¿no? Creo que por ahí el cambio viene más haciendo, me parece, una cuestión política, digamos, ¿no? Para generar un verdadero cambio. O en la educación también, bueno, también política, educación. Ese es más o menos, digamos, lo que yo pienso al respecto, ¿no? Pero de todas formas, bueno, me parece que está bien el que lo hace, ¿no? Me parece una actitud noble para con la naturaleza, está buenísimo. Me parece una actitud noble para con la naturaleza, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Viejo Verde Radio, comunicación para la restauración ambiental.